Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa, ¡que viva la familia! ¡Comienza ahora! Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos, ¡que viva la familia! Muy buenos días, saludos a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de Católica Radio en este programa, ¡que viva la familia! Es una alegría poder estar aquí nuevamente, otro domingo más, con todos y cada uno de ustedes, a través del 88.nv89.1 FM de Católica Radio y a través también de la aplicación de Católica y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Les saluda Marta y me acompaña... Es el Padre Víctor Manuel, buenos días a todos. Buenos días, Padre. Una alegría estar aquí nuevamente contigo, otra mañanita de domingo, ¿verdad? Ya nos acercamos más al verano, estamos más cerquita de él, aunque el calor no lo hemos dejado de sentir, ha sido intenso en estas últimas semanas, pero eso es bueno, eso es bueno, significa que estamos vivos, ¿verdad? Eso es así. Y pues aquí estamos con Padre Víctor, como ustedes saben, él siempre busca temas para poder darnos luz en el camino, en este caminar de lo que es la familia, que muchas veces nosotros tal vez nos sentimos perdidos, no sabemos hacia dónde vamos, o si lo que estamos haciendo bien está bien o está mal, ¿qué? Fíjense que hoy Padre nos trae un tema bien interesante, yo sé que tal vez hablábamos Padre y yo antes de comenzar el programa, de cómo sentimos que estamos viviendo como en una carrera constante, la vida se ha vuelto un poco ajetreada, estamos todo el tiempo como corriendo, en un agite, y es todo como que la inmediatez es ahora, y eso lo podemos ver en donde quiera, estamos todo el tiempo en nuestros trabajos, en nuestras aplicaciones, en los programas de televisión que vemos, y también lo estamos llevando a nuestras propias vidas privadas, con nuestra familia, con nuestros hijos, y a veces pues los padres se encuentran en una circunstancia tan difícil de que cómo hago, porque queremos evitar el no, queremos, no sé si ustedes recuerdan que una vez Padre nos aclaraba, que ustedes en otros programas anteriores, que nosotros no somos los amigos de nuestros hijos, y muchas veces eso es lo que queremos ser, el amigo de nuestros hijos, y evitar ese no, está bien decir que sí, pero lamentablemente, guste o no guste, hay veces que hay que decir que no, y estamos viviendo en un tiempo en que tal vez, muchos de ustedes están pensando, cómo hacemos, donde estamos viviendo, todo es en el momento, todo lo que queremos en el momento, hasta los adultos, no son solamente los niños y los jóvenes, ya hasta los adultos nos hemos contagiado, y queremos todo ahí, en el momento, pero entonces, ¿cómo podemos nosotros padres, poder, a todos estos padres y madres que están criando, cómo ellos pueden, padre, te pregunto, ¿verdad? Mantener o ayudar a sus hijos, en esta era de la inmediatez, en donde los muchachitos, los niños, los jóvenes, todos lo quieren en el momento, es más, me atrevo a decir, como te dije, yo creo que hasta los adultos estamos en esa, este es como que ahora, lo quiero ahora. Bueno, pues Marta, primeramente, buenos días a ti, buenos días a todos los radioescuchas, ¿verdad? Que se conectan fielmente todos los domingos a través de Católica Radio, y a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica, un placer Marta, nos estamos derritiendo, la verdad es que esta calor está fuerte, pero, como hay que mirar las cosas desde la fe, y el domingo pasado celebramos la efusión del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, fuego, pues llegó este año, este año se ha sentido ese fuego del Espíritu Santo, así que nada, gracias a ese mismo Espíritu, seguimos trabajando, y seguimos adelante, hacia la misión. Marta, mira, es bien cierto que estamos viviendo en una sociedad muy acelerada, como bien tú traías, muy envuelta también en lo que es el aspecto de la tecnología, de las redes sociales, de la inmediatez, esto trae y comporta a la vez muchos retos, unos retos que tal vez hemos ido tratando a través de los diversos programas que hemos tratado previamente, tratando de arrojar luz muchas veces sobre estas realidades, pero yo creo que también hay que iluminar una realidad muy importante dentro de este proyecto de Dios, que es el proyecto del matrimonio de la familia, y tú bien lo marcabas en ese momento de esta introducción, los padres no somos amigos de nuestros hijos, los padres somos padres, y como padres tenemos una responsabilidad de criar y de educar a nuestros hijos, no tan solo en el aspecto de lo que es la parte del comportamiento moral y ético que se espera de un joven o de un adulto en esta sociedad, sino también desde la parte educativa y desde la fe. ¿Pero qué ocurre? También lo decías, que es importante, nosotros también nos hemos montado en esa misma ola de la inmediatez, también nos hemos montado en esta ola de las redes sociales y de todo esto, entonces es importante que nosotros hoy hagamos introspección, ¿por qué? Porque volvemos, no somos amigos, somos padres, y los padres están ahí, si bien es cierto que amamos a nuestros hijos, estamos ahí como obviamente como guías, pero también estamos como custodios de esos hijos que si bien es cierto son fruto del amor de estos esposos, también es fruto del amor de Dios, que nos los da y nos los presta, como digo yo, nos los presta. Eso así son prestados, es la verdad. Entonces, Marta, esto siempre es un problema, un problema y a veces digo yo, es un tema a veces controvertible, porque, padre, pero es que a mí me han dicho que yo, la forma de educar a mis hijos es siendo amigo de mis hijos, y yo le digo, bueno, tú puedes ser amigo de tu hijo o de tu hija cuando tu hija ya tenga su mayoría de edad y tenga su vida hecha. Mientras está en tu casa, si bien es cierto que lo tienes que tratar con dignidad, con respeto, con amor, con cariño y todo lo demás, ciertamente tú también tienes una autoridad que ejercer, y si quieres y lo amas, como realmente lo decimos, queremos lo mejor para ellos. Así mismo. Es lo mejor. Lo mejor es prepararlos para la vida, que yo creo que es un punto que a veces no se mide y no se ve. Un punto importante es que la crianza que nosotros le demos los prepara para la vida. Entonces hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, porque volvemos a retomar un poco esto de darle luz a los padres. Vamos a tocar 10 principios para que los padres puedan ejercer esa autoridad sobre los hijos. ¿Verdad? Se conviertan en esos padres que tengan esa autoridad ante los hijos. Fíjense que el tema de la autoridad es un tema que últimamente se ve mal. No, es que la autoridad tiene que ser punitiva o la autoridad lo toman como no es. Claro, cuando eso no es real, porque la autoridad también parte del amor. Se puede corregir con amor. Con amor. Se puede corregir con el ejemplo. Se puede corregir con la comunicación sin necesidad de que esa autoridad se vea como algo punitivo, sino al contrario, como algo que complementa la relación de los padres con los hijos. Entonces, Marta, haciendo esa búsqueda que siempre hacemos, parecemos ratonas de biblioteca, siempre buscando temas, tratando de actualizar ciertas cosas y leyendo y buscando y también consultando, porque es como todo. Consultamos a veces también personas expertas en esta materia, pues encontramos un escrito muy, diría yo, muy importante y a la vez muy iluminador para esta realidad de cómo los padres pueden mantener esa autoridad en sus hijos, mirándolos desde la perspectiva de que lo que quiero es que ellos sean adultos, productivos y vivan felices y puedan tomar decisiones correctas en su vida, que es uno de los temas que más nos competa a nosotros en el diario vivir. Para eso, encontramos un escrito de el doctor Alberto Pellay. El doctor Alberto Pellay es un psicoterapeuta del desarrollo y a la vez es un investigador del Centro de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Milán. Y él, pues obviamente, escribe también libros sobre estos temas y uno de esos libros propiamente tiene este título, Los 10 principios para convertirse en padres con autoridad. Entonces, es importante, como ya bien dije, entender el contexto de lo que significa esa autoridad, no como verlo como un castigo punitivo, etcétera, sino la autoridad que conlleva el tener una relación saludable con nuestros hijos. Entonces, es un momento importante para entonces mirar esta realidad, Marta. Entonces, él parte de la premisa, que lo dialogábamos tú y yo fuera del aire, ¿verdad? Él parte de la premisa de que muchos padres, que un problema que ven muchos padres es que sus hijos viven como en un mundo paralelo. Y esto, obviamente, ya lo hemos visto, ¿verdad? Es muy cierto. Está el mundo virtual y está el mundo real. Está el mundo de las redes sociales, está el mundo, ¿verdad? Real de lo tangible. Está el mundo de lo que es inmediato, gratificación inmediata versus eso que me conlleva, que es lo real, que es lo que conlleva la espera en búsqueda, ¿verdad? De algo tal vez a largo plazo que me pueda dar una felicidad más estable que algo que puede pasar en fracciones de segundo. Entonces, es curioso, como él hace esta pregunta, le dice a todos los padres, le dice, pregúntele a sus hijos los nombres de los 10 influencers más influyentes en su vida y verás que casi todos los que te dicen son desconocidos para ti. Totalmente desconocidos, definitivo. Por ende, él dice, aquí nos damos cuenta. Uno aprende con ellos de eso. Él dice, aquí nos damos cuenta como esos influencers, que es un tema, ¿verdad? O es un término que ya uno no sabe qué significan realmente. Yo tengo mi percepción de que un influencer es aquella persona que influencia para bien, no para mal, pero hoy día todo se llama influencers. Y puede ser tanto para uno como para el otro. Claro, y a veces no necesariamente influencian para bien, sino para mal. Entonces, hay que ver. Pero él dice, hágale la pregunta y se dará cuenta que te van a dar 10 nombres que tú no conoces. Y entonces él explica, lo mismo con la música, lo mismo con las series de Netflix, haga lo mismo. Entonces él dice, es necesario educar superando esa especie de distancia, dice él, que proviene en gran parte del uso de la internet. Él dice, entonces él dice, hay que superar ese distanciamiento. ¿Qué significa? Que nosotros también tenemos que envolvernos, que conocer, o sea, que tenemos que también pasar tiempo, gastar tiempo. Porque tenemos que saber, y estos son temas que yo he tratado en otros programas, tenemos que conocer qué hacen nuestros hijos, en qué gastan tiempo nuestros hijos, en qué sites se meten, cuáles son esas redes sociales, inclusive. ¿Quiénes son esos influencers? Claro, y como yo digo a veces, inclusive hay que escuchar hasta la música que ellos escuchan para saber que están escuchando. Ah, padre, pero es que a mí no me gusta, porque esa música no me gusta. Está bien, pero no es para que te guste, es para saber que están escuchando. Ese mensaje que están escuchando. Claro, las series mismas, hay que verlas, no necesariamente porque me gusten o no, pero también tengo que saber que ellos están viendo. O sea, y así sucesivamente. Y que están jugando, porque también a veces son los juegos. Entonces, él da 10 puntos o 10 principios que podemos aplicar para nosotros poder ejercer una autoridad sana, pero a la vez correctiva en torno a lo que es la crianza de nuestros hijos. Y como decía, la finalidad de él es que nuestros hijos puedan ser unos adultos, primeramente que sepan tomar decisiones, que sean felices, que tengan pensamiento crítico, que vivan unas experiencias, que puedan tener esa vida que sea verdaderamente próspera y no pasajera, como lo que se te vende, nosotros utilizando el término que se utiliza hoy día, en esa nube, ¿verdad? Que muchas veces, a veces parece hasta inalcanzable. Entonces, vamos a partir, claro, vamos a partir entonces de esos 10 puntos o de esos 10 principios que cuando los vayamos mirando nos vamos a dar cuenta que son problemáticas, cosas que nos van a sonar frescas al oído, porque tal vez todo padre, toda persona que trabaja con jóvenes, toda persona que tiene jóvenes en su entorno, se va a chocar con estas preguntas o con estos principios. Lo primero, nos dice el primer principio, el adulto es el adulto. Los padres deben tener autoridad y deben saber ejercerla. ¿Ve? Fíjense cómo ya va planteando un aspecto sumamente importante. Importante. ¿Verdad? Soy el adulto. Yo no soy un niño, yo no soy un adolescente, yo no soy un joven, yo soy el adulto. Por ende, del adulto se espera que tenga criterio, que sepa tomar decisiones, que sepa discernir, que sepa corregir, todo. ¿Verdad? Entonces, está diciendo, yo tengo que tener esa autoridad, pero también tengo que ejercerla. No es saber que la tengo, es tenerla y ejercerla. Y ejercerla. Entonces, él dice, frente a nuestros hijos tenemos el poder de tomar decisiones. Y es muy cierto. Los hijos no toman decisiones. Entonces, nosotros, mientras ellos están en nuestro entorno y son nuestra responsabilidad, las decisiones las toman los padres. Nosotros podemos conversar, podemos preguntar, podemos tal vez asumir ciertas cosas, pero la realidad es que los padres tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Quienes toman las decisiones en el hogar son los padres. Son los padres. Entonces, él dice, frente a ellos tenemos el poder. Somos dispensadores del sí, un aspecto muy importante. Dice, somos dispensadores del sí, pero también del no. O sea, está bien que digamos que sí, pero no puede ser sí todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay veces que hay que decir que no. Para eso el discernimiento, de la misma manera tampoco vamos a decir no todo el tiempo. Hay veces en que tengo que decir sí, hay veces que hay que decir no. O sea, yo tengo que establecer a qué le digo que sí, a qué le digo que no. Porque si lo dejo en criterio de él, él va a pedirme permiso para algo. Pues siempre yo le voy a decir que él va a pretender que yo le diga que sí todo el tiempo. Si yo no le digo que no en algunos momentos, pues yo no estoy ejerciendo un liderazgo correcto. Dice, aunque el adolescente intente impugnar las decisiones claras de los padres, lo hace sabiendo que sus padres son personas confiables y esa confianza se basa en parte en su firmeza y en su autoridad. Fíjense ustedes, podrán tener las pataletas más grandes del mundo. Y esto es importante saberlo. Porque pueden tener todas las pataletas del mundo. Podrán decirnos que es injusto. Podrán pelear diciendo cualquier cosa. Pero si algo es real, es que a pesar de todo, ellos confían en que nosotros estamos tomando la decisión correcta. Correcta. Entonces él dice, los padres marcan la dirección y cuando marcan la dirección genera confianza. Fíjense ustedes, a veces decir no es importante. Porque entonces si yo estoy diciendo no y estoy diciendo no por esto, yo te estoy dando dirección. Te estoy diciendo, no te estoy diciendo no por decirte no. Te estoy diciendo no porque entiendo que hay unas realidades que pueden pasar. Y lo enseño a través de esas decisiones a que no todo en la vida también es. O sea, que no todo en la vida se puede hacer. Se puede hacer. No, tú puedes lograr todo. No todo el mundo puede, hasta dentro de esas realidades, o sea, tomar la vida tan light o tan suave. Hay, como le digo, consecuencias de las acciones. Dos, Marta, un segundo principio que él trae, que es sumamente importante y de lo cual hemos hablado, yo diría en toda esta introducción, es el segundo principio, evitar el todo ahora. Y él pone, contra la gratificación instantánea. Que ya lo hemos hablado. Estamos en el mundo de todo ahora, de todo rápido, de todo en el momento. En el momento. Hago esto, una gratificación. Te pongo un ejemplo tan sencillo. Subo una foto y alguien me dio like, es inmediato. Alguien me pone un corazoncito, es inmediato. Pongo un post, la gente lo comparte, es inmediato. Tú sabes, y estamos como que en esta vida donde yo hago esto y recibo esto. Sin mirar más allá, o sea, porque hasta cierto punto podemos ver que hoy todo es rápido. Voy a, tengo hambre, sitios para comer rápido. Rápido. A todas horas, necesito hacer cosas a todas horas, entretenimiento a todas horas, internet a todas horas. O sea, todo es. Necesito información, simplemente un clic y llega la información en todas las formas. Tienes todas las formas, todo es inmediato, ya no se pasa trabajo, todo está ahí. Ahí. Entonces, fíjense que él dice, él explica, dice, hacerse adulto de renunciar a ciertas gratificaciones para obtener bienes mejores y más a largo plazo. A veces son los padres los que esperan que su hijo sea genial en los deportes. Y aquí nos tira un cantazo y nos tira un polazo. Dice, a veces son los padres los que esperan que su hijo sea genial en los deportes. Que sean geniales las canciones, geniales en las competiciones, sin esperar años de entrenamiento o formación. Eso es muy cierto, eso yo lo veo. Yo vengo del mundo del deporte. Yo fui deportista toda mi vida. Entonces, es muy cierto, como a veces en los parques, los padres quieren que sus hijos sean ya casi grandes ligas sin pasar por un proceso. Que sean jugadores de NBA sin ni tan siquiera haber pasado la liga pequeña. Y que entre el equipo, porque simplemente yo quiero que esté ahí, pero no ha pasado por una experiencia, no tiene un conocimiento, claro. Pelean si lo ponen a jugar, si no lo ponen a jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces, inclusive sin reconocer que a veces les faltan destrezas, quieren apresurar el paso. Exactamente. Por eso digo, nos tiró también un baldecito de agua a nosotros acá. O sea, dentro de la inmediatez, también nosotros somos culpables de que nuestros hijos también, hasta cierto punto, vivan en ese deseo de tener toda esa gratificación inmediata. En el momento. Porque nosotros también estamos en ese mismo proceso. Entonces, él dice, pero también es cierto que nuestra sociedad digital está construida sobre la gratificación instantánea, que era lo que te decía. Fíjese que lo llama la sociedad digital. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, hoy todo es digital. A todo lo añadimos digital. Todo. Todo es digital. Esta fue la pastoral digital, aquello digital, la iglesia digital, todo es digital. O sea, y es como una manera de crear, yo diría como mundos paralelos. A mí, hasta cierto punto, a veces, ¿verdad? Yo tengo mi resistencia ante todas, muchas veces por eso, porque siento que es un mundo que, aunque necesario de explorar, veo como que una desconexión de la parte de la experiencia formal tangible, que es muy necesaria para tener hijos, que puedan tener relaciones humanas, concretas, firmes, que pasen experiencias concretas de la vida, que se caigan, que se levanten, que tengan esa batalla. Claro. Entonces, él dice, es cierto que nuestra sociedad digital está construida sobre la gratificación instantánea. Se promete que haciendo un clic o llamando por teléfono tendrás enseguida todo lo que te apetece. Y no se apaga nunca ese botón. ¿Qué es ustedes? ¿Qué es lo que decía? Todo el tiempo. Dice, es una era, y mira cómo él lo llama, Marta. Esto es una era de la dopamina virtual. Yo cuando hablé de las redes sociales, que estuvimos hablando de ese tema, que fue un tema de dos programas bastante complejos, yo decía que todo lo que causa placer, causa adicción. Adicción. Lo que precisamente genera la adicción, o una de las realidades que causan esa adicción, es la dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, el estar constantemente buscando esa gratificación a través de las redes sociales, de este mundo virtual, crea un rush de dopamina en la persona. Entonces, él dice, pero en la vida real, o sea, contraponiendo una cosa con la otra, dice, en la vida real, las cosas tienen un costo. El dinero, el esfuerzo y la atención. Dice, los padres tienen que educar a sus hijos activamente contra esa adicción, a esa gratificación. O sea, enseñarles a que no todo es rápido, de que hay procesos que se tienen que dar, de que los esfuerzos a largo plazo rinden buenos resultados, que ese sacrificio de renunciar a veces a esta gratificación inmediata, al final trae, ¿verdad?, una gratificación inclusive mayor que esa que puede ser rápida, pero pasajera. Para cerrar este e irnos a la pausa, Marta, voy simplemente a remachar un poquito sobre eso. El problema de la gratificación inmediata es que es pasajera. Por eso siempre te estoy buscando. La recibí, pero quiero volverla a recibir. Más. Quiero volverla a recibir. Y otra vez. Porque es una dopamina que te está dando. Entonces, ¿qué pasa? La gratificación a largo plazo, o sea, la que me cuesta sacrificio, se atesora. Y se valora. Esta es rápida, la perdí. Tengo que buscarla otra vez para quedarme ahí. Entonces, no progreso porque no me engancho en un proceso de crecimiento. Entonces, por eso es importante, como él dice en este segundo principio, evitar el todo ahora. O sea, sí hay cosas que pueden ser inmediatas, pero no todo debe ser inmediato. Hay procesos que se tienen que dar y tienen que pasar por un proceso de crecimiento en la marcha. Así que, Marta, con eso podemos hacer la pausa. Y cuando regresemos, vamos con los restantes principios que nos deja este doctor. Alberto Pelay. Muchas gracias, padre. Como dice padre, es momento de hacer una pausa, pero no se vayan. Quédense con nosotros que regresamos en breve. ¡Que viva la familia! Regresamos a que viva la familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio. Un saludo también a todos aquellos que se nos unen a través de las redes sociales o de la aplicación de la Pontificia Universidad Católica y de la Católica Radio. Hoy estamos, padre está aquí trayéndonos un temita que es bien interesante. Porque ustedes saben, si usted se perdió la primera parte del programa, recuerde buscarlo para que lo escuche, porque no se lo puede perder. Porque el padre nos está hablando hoy de 10 principios, así que ya padre nos presentó y usted lo necesita escuchar. 10 principios que nosotros debemos conocer sobre cómo poder mantener nuestra autoridad como padre en un mundo en el que nuestros niños y jóvenes se están criando en la era de la inmediatez. Todo es en el momento. Lamentablemente vivimos, ¿verdad? Podemos ver cómo a través del tiempo es como si el tiempo se acelerara. Vivimos todo el tiempo un agite y como yo le decía padre en la primera parte del programa, creo que no son solamente los niños y los jóvenes, sino hasta los adultos nos hemos contagiado. Ya nosotros también queremos esa inmediatez, todo en el momento. Como decía padre, con el clic de un botón ya tenemos la información, tenemos las películas, el video, el juego, lo que sea. Ahora, pues fíjese que lamentablemente a nuestros niños tenemos que enseñarles también lo que es la paciencia, lo que es el espera, lo que es tomar ese tiempo. Y sí que es algo que hay que hacer lo que nos cueste. Y aunque nosotros queremos tal vez ser los amigos de nuestros hijos, como ha explicado padre en otros programas anteriores, y lo vuelve a recalcar en la primera parte del programa, nosotros somos los padres de nuestros hijos. Y tal vez ya a un nivel más adulto podamos tener un tipo de relación diferente, pero no dejamos de ser padres. Entonces, seguimos siendo padres, ese es nuestro rol principal. Así que entre ese rol tan importante, el primer principio que padre nos compartía, de estos padres lo tomó de un médico, se llama... Alberto Pelay. Gracias padre, Alberto Pelay, no me acordaba el apellido. Es raro el apellido. Sí, es diferente definitivamente. Y fíjense que nos dice que el adulto es el adulto, y sí que los padres somos los que tenemos la autoridad, y hay que ejercerla. Tenemos que demostrarles a ellos, porque eso les lleva a ellos a una dirección, una guía, y esa dirección les genera a ellos confianza. Y en el segundo, el padre nos hablaba de que hay que evitar el todo ahora. Lamentablemente, lo que decíamos anteriormente, estamos todo el tiempo en que es el momento, lo quiero ahora. Y lamentablemente las cosas no son así, esa no es la forma de vida. Muchas cosas nos toca esperarlas, hay que prepararse. Padre comparaba con los deportistas. El deportista no puede ser deportista de hoy para ayer. El deportista requiere un año de práctica, de esfuerzo, de sacrificio. Y eso es lo que le da a ese deportista al final ese logro, es alcanzar esa meta. Lo mismo pasa con nosotros en la vida. Así que esos fueron los primeros dos principios que Padre nos compartió en la primera parte del programa. En esta segunda parte del programa continuamos hablando con Padre. A ver cuáles son estos otros principios que debemos tomar en cuenta nosotros para poder mantener siempre esa autoridad y poder así mismo llevar a nuestros hijos a ganar esa confianza y aprender a tener esa paciencia y esa fortaleza en el medio de las circunstancias y luchar siempre por lo que quieren en el medio del sacrificio. Padre. Pues Marta, el tercer punto que nos trae el doctor Pelay es lo virtual no es real. Tenemos que fomentar lo real y lo concreto. Ya lo hemos entrelazado entre una cosa y otra. Que tú lo mencionaste anteriormente. Y ha salido ya por ahí, ¿verdad? Entonces, él nos explica y nos dice que los niños y los adolescentes están enganchados a menudo, él dice, en mundos virtuales. Y que inclusive su núcleo, su círculo de amigos, él dice, la mayoría, ¿dónde están? En las redes sociales, Facebook, Instagram. Tienen chat de Instagram. Tienen diferentes cosas. ¿Verdad? Entonces, él dice... Amigos virtuales. Claro. Entonces, él dice, la comunidad virtual sustituye a veces lo que es una comunidad real. Entonces, él dice, es difícil encontrar y construir relaciones sanas y duraderas y reales cuando todo se lleva a lo virtual. O sea, no existe una experiencia de un compartir algo concreto. Entonces, él dice, él es bien crítico, ¿verdad? Él dice, yo soy bien crítico de esa tecnología. Y él dice, y apoya en todo, con todas sus fuerzas. Dice, él le apoya con todas sus fuerzas a los padres que retrasan inclusive al máximo la entrega de los teléfonos celulares, de las tabletas, de las laptops, de las computadoras. Y entonces, esto es importante mirarlo. Porque yo soy uno que he sido muy vocal, no tan solo en este programa, sino en otros foros, de los cuales sirvo a veces de recurso como, ¿verdad? En materia de matrimonio y familia. Y siempre he sido muy vocal. Porque yo entiendo que para todo en la vida hay tiempo y hay momentos. Nosotros estamos hoy día dándole acceso a la tecnología a nuestros niños a unas edades que la realidad es que tú dices, señor, pero ¿por qué? Cierto, cierto. Demasiado temprano. De hecho, hay gente que dice, hay un refrán que dice, la sociedad de hoy nace con un celular en la mano. Sí, y es muy lamentable. Pero la realidad es que tú dices, ¿quién se lo da? Los padres muchas veces, me disculpan el desahogo, pero los padres muchas veces, por no escuchar a su hijo gritar, llorar o quejarse, por la pataleta tal vez que le forman, ¿qué hacen? Ah, pues le pongo el celular con el jueguito. Se callan. Y no sabemos lo que le estamos poniendo a veces en las manos. Y el daño que le estamos haciendo, especialmente a tan temprana edad. Entonces, fíjense, él dice que él apoya a todos los padres que retrasen al máximo el entrego de entregas de los celulares y todo lo demás. Y dice, inclusive, dice que él es bien crítico de los pactos comunitarios digitales. Pide que a las escuelas que no den por sentado, que los niños tengan que tener siempre un celular, porque le dicen, no deberían de tenerlo. Deberían aprender a utilizar, miren, lo que está acá arriba, el cerebro. Ya a veces, Marta, y en estos días, lo recordaba con nostalgia, porque yo sé que cuando yo me criaba, y tal vez a ti te pasó también, cuando nos criábamos no existía esto de los celulares, del internet. Nada que ver. Entonces, nosotros teníamos que acordarnos de los números de teléfonos de Reymundo y todo el mundo. Yo me los aprendí a todos. Ahora pregúntame si me sé algunos, ninguno. ¿Verdad que sí? Teníamos que aprendernos todos. Inclusive, para sacar cuentas, teníamos que aprender a sumar a restar con un papelito, con las cosas. Hoy día, los jóvenes no se saben ni los números de teléfono de su casa. Hemos visto que hasta cierto punto hay unas destrezas que si bien es cierto, tú dices, pero ¿para qué me es útil esto? Sí, pero es que son destrezas básicas, que hoy día se han perdido muchas veces por la sustitución, obviamente, ¿verdad? De la tecnología. Así mismo. Yo pienso de que para toda la vida y edad. Y yo creo que un niño de 6, 7 años no debería tener un celular en sus manos. Un niño de 10, 11 años no debería tener un celular en sus manos. Un niño de 14 años no debería estar por ahí viendo y haciendo y deshaciendo en las redes sociales, viendo las cosas. No, no entiendo que no. Y no es que no tenga acceso, es que tenga restricciones. Restricciones, claro. De tiempo y de utilización. Un cuarto principio propiamente que nos trae entonces el doctor Paley es que los adultos colaboren al educar y no compitan. Aquí está un punto, Marta, muy importante, porque aquí ahora nosotros en Puerto Rico, por traerlo aquí en Arroja Bichuela, estamos peleando con quién tiene la responsabilidad de educar. Y tú has visto que eso es un tema que está ahí. Aquel dice no, que son los padres los que tienen que educar. El gobierno dice que no, que son las escuelas que tienen que educar. Y tenemos una guerra entre quién decide y cómo decide. Entonces él dice, todos tienen que colaborar. Todos tenemos que colaborar. O sea, tenemos que al unísono no competir, sino colaborar. 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 Yo siempre estaba con esa lucha con los maestros. Decía yo los apoyo y ustedes me apoyan. Porque si trabajamos a la misma vez, es más fácil. Y hay un punto sumamente importante. La escuela educa en ciertos principios, en ciertas cosas, pero los aspectos de lo que es la parte humana, formativa, espiritual, le toca a los padres, no a la escuela. La moral, claro. Entonces ambos tienen que trabajar al unísono. Él dice padres, profesores, asesores, catequistas, entrenadores. Dice si unos adultos tiran en una dirección y otros para otro. Difícil caminar. Difícil. Hay que apoyarse. Entonces él dice así. Los adultos pierden autoridad ante sus hijos. Y los niños se pierden en el camino porque no entienden. Y te voy a decir esto sin que me quede nada por dentro. Pero los hijos lo saben y los hijos aprovechan ese tirijala muchas veces, inclusive hasta los mismos padres, para poderlos a pelear y ellos sacar lo que ellos quieren. Cierto. Porque yo dejé claro aquí en un programa que hice que hasta yo me sorprendí cuando encontré el dato de que un niño ya de 4 o 5 años ya te manipula. No sé si te acuerdas de eso. La estadística que decía que ya un niño de 4 o 5 años ya sabe cómo manipular. Por medio del llanto, él ve cuál es la reacción y dice, ah, llorando yo logro esto. Lo logro, claro. Y ya. Ya que estamos viendo, entonces él dice, ellos ven ese desfase, esa discusión. Y entonces ellos hasta cierto punto, ¿qué hacen? Se aprovechan de ellos para sacar un beneficio. Entonces él dice, es importante hablar de las grandes verdades y los valores. Dice, si los jóvenes no ven a los adultos en un acuerdo básico en los grandes temas, se refugian en las pequeñas certezas, quizás diminutas y mezquinas, en el aquí, en el ahora, en lo que me gusta y en lo que me apetece. Porque no hay dirección. Y es maravilloso esto, ¿verdad? Exactamente. Porque dice, o sea, si nosotros no nos ponemos de acuerdo, ellos no tienen una dirección hacia dónde dirigirse. Entonces es sumamente importante ese punto. El quinto principio nos dice él, no siempre hay que ser el número uno. Me encantó. Uno dice, no siempre hay que ser el número uno. Crecer caminando es más valioso que la meta. Me encantó. Porque hoy día todo el mundo quiere ser el número uno. Pero yo a veces me digo, ¿podremos ser todos el número uno? No. Hace falta el número dos. También. Y hace falta el número tres. Y se puede vivir con dignidad siendo el número dos el otro. Claro. Yo a veces lo miro en el deporte. Siempre va a haber alguien que va a sobresalir. Porque ese sea el que sobresalga. No significa que el que está tal vez número dos, número tres, número cuatro, en un ranking no pueda ganarse la vida o vivir una vida plena siendo el número dos, número tres, número cuatro. ¿Entiendes? Y a veces es como que es una frustración tratándole siempre ser lo más grande. Cuando la realidad es más grande que los demás. Exacto. No se trata de ser más grande de los demás. Se trata de ser lo más grande que tú puedes ser. Entonces, ¿por qué es importante esto? Dice, nuestra sociedad es más o menos eficaz al transmitir conocimientos y habilidades. Pero falta el saber ser. Qué maravilloso, Marta. La identidad y confianza que da fuerza interior en la vida. Ese es saber quién yo soy. Dice, hay que dejar tiempo y reflexión para que el niño y adolescente refuerce su identidad, que no es la de los padres. Yo hablé sobre eso en un programa también. Pero lo he hecho y lo marco. Porque mi hijo no va a hacer lo que yo quiero que él sea. Él tiene que decidir qué él va a hacer. Mi fuerza está en guiarlo para que él pueda alcanzar lo mejor que él pueda hacer dentro de sus capacidades. Dice, es importante que refuerce su identidad a menudo construida sobre las virtudes que ha aprendido dónde. En su casa, en su familia. Nosotros sí somos transmisores de que de esos valores, de esas ideas morales, éticas, de comportamiento, de fe. Sobre eso se edifica. Maravilloso, Marta. El principio número 6 dice, basa de tanta velocidad, quien va lento puede llegar muy lejos y llega con seguridad. Sobre este particular, Marta. Llega a la meta, pero con seguridad definitiva. Siete días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año, 366, porque este año es bisiesto. Cierto. Ese tema yo lo toco todos los días. Vivimos en una sociedad que va, que yo digo, ¿por qué tan rápido? Entonces a veces yo le digo, ¿para dónde vas? No sé, pero entonces, ¿por qué si no sabes? ¿Por qué va tan rápido? Disfrútate la vida. Vive las etapas. Vive los procesos. No, no te tenemos a disfrutar nada. No te detienen. Entonces él dice, era una pérdida de tiempo que el profesor listara preguntas y deberes y el alumno las escribiera. Dice él, es mejor si hoy el profesor les envía por e-mail o internet. Lo virtual parece más rápido, pero eso no es necesariamente más educativo. A menudo es lo contrario. Hay habilidades inclusive, fíjense lo que dice, que se pueden perder habilidades manuales, grafomotrices, auditivas, de atención, etc. Por eso es que yo a veces digo, mira de dónde salen todas estas déficits de atención, todas estas realidades, las frustraciones que a veces viven nuestros jóvenes o que no tienen, no pueden cumplir unas tareas que a veces parecen básicas. Pero es precisamente porque vivimos tan rápido. Entonces él nos invita a que frena, disfrútate el proceso, que es lo que a veces le digo a los jóvenes. Disfrútate el proceso. La vida es una. No brinques etapa. Aprovecha y aprende todo lo más que pueda. Disfruta cada momento, claro. Claro. El principio número 7, Marta, nos dice mantener los límites por sensibilidad y edad. No normalices lo que no es normal. Es importante, dice. Fíjense el principio que él dice, que ya yo lo utilicé en un comentario previo. Sí, lo ha funcionado. Y es que es muy común hoy en día. Dice un niño de 14 años no debería de ver películas de terror o de violencia o de otros temas etiquetados para mayores de 18 años. Fíjate, algo tan sencillo. Pero nosotros lo dejamos, ¿no? Pues ya le tiene 14 años. Le está diciendo, sí, pero es que te dice que no es apto para ello. Entonces él dice, los límites tienen sentido. Sentido, perdón. Y los padres deben aplicarlos con coherencia. O sea, si no es apto para ti, no es apto para ti. Indiferentemente yo pienso que a lo mejor tú lo puedas tolerar. Si no es apto, no es apto. Entonces él dice, si presentamos como normal o de acceso normal lo que es una transgresión, o sea, algo que no se debe hacer, se baja entonces la vara, dice él. Y otra vez, él se confunde porque no sabe si te hago caso o te hago caso. Me dijiste que no, pero él me dice. Que es lo correcto, exactamente. Entonces él dice, va creando esa barrera. Por ejemplo, él dice, debemos de mantener esos límites, ¿verdad? El principio número ocho, Marta, nos dice, llenar el vacío interior. Crecer sin Dios tiene riesgos. Cierto. Sobre esto lo hemos hablado hasta la próxima. Lo hemos hablado miles de veces. Claro. Y lo seguiré mencionando mientras el Señor me tenga aquí. Tenga los radioescuchas allá que me aguanten todos los domingos. Que nos escuchen, claro, definitivo. Lo seguimos repitiendo. Claro, lo seguiremos repitiendo domingo tras domingo si es necesario. Exactamente. Pero la familia y la iglesia tradicionalmente han colaborado a educar a los niños. Enseñando lo que es bueno, lo que es malo. Y también enseñándolos a tener una relación y una amistad con Dios. Que es sumamente importante. Importante. Porque cuando uno te falla, te queda Dios. O sea, es lo único que nos falla. Entonces dice, nos acompaña esa fe que nos acompaña en el camino de la virtud. Dice, hay padres que no ofrecen ni camino ni virtud o que exigen esa virtud sin que Dios los acompañe a ellos en el camino. Aquí volvemos a lo mismo. Nos educamos con el ejemplo. Pero si yo no siento que Dios es parte de mi vida importante, ¿cómo yo le voy a enseñar a mis hijos a tener una relación con el Señor? Porque, pues obviamente están viendo en mí, entonces están viendo un desfase. Entonces él dice, a menudo ni siquiera se plantean los grandes temas de Dios. Dice, el bien y el mal. Entonces él dice, sin Dios, dice, los valores rápidamente se vacían de contenido. Porque es verdad, no tiene sentido, Marco. No tiene sentido. Los valores sin Dios no tienen sentido. Porque el mundo te lleva por otro camino. Por otro lado. Te lleva por otro camino. Claro. Entonces él dice, el abordar el tema del bien y del mal es en cualquier caso un requisito necesario para construir una propia identidad. No solo en la dimensión del yo, sino también en la dimensión del nosotros. Qué maravilloso, Marco. Porque nuestra vida no tan solo no tiene sentido sin Dios. Nuestra vida no tiene sentido sin el otro. Y eso lo enseña nuestra relación con Dios y la fe. No lo enseña el mundo. El mundo te va enseñando el yo. Pero ese yo nunca tendrá sentido sin Dios y sin el otro. Entonces él dice, educar los valores. Que es importante, cristianos. El principio número 9, Marta dice, del yo al nosotros. No presentemos al otro como cualquier cosa. Ya lo dije en este punto anterior. Unido en el anterior. O sea, el yo sin el otro no tiene sentido. Y el mundo nos lleva por un yoísmo. Por el yo primero, yo segundo, yo tercero. Donde vivo una vida rápida. Donde busco una gratificación inmediata para mí. Y no pensamos en los demás y en el otro. Entonces tenemos que volver otra vez a insertar ese nosotros. Yo comentaba en una de las homilias del día de Pentecostés. Que precisamente el Espíritu Santo nos hace a nosotros ser lo que somos. Somos distintos. Pero somos lo que somos. O sea, tú eres distinto a mí. Yo soy distinto a ti. Pero por eso mismo es que somos distintos. Porque yo necesito de ti. Tú necesitas de mí. Tu carisma es necesario. Tu don es necesario. Tu vida es necesaria. Y sin ti yo estaría incompleto. Y tú sin mí estás incompleto. Por ende, el proyecto de Dios es que todos lleguemos a hacer lo que necesitamos ser. De acuerdo a los dones y los carismas que Dios nos da. Pero los ponemos al servicio del otro. Y entonces yo me beneficio de ti. Y tú te beneficias de mí. De mi carisma. Entonces nos convertimos en una verdadera comunidad de hermanos. Que vamos en ese proceso. Así que del yo al nosotros. El yo hay que eliminar. Y empezar a pensar en nosotros. En nosotros. Y el principio número décimo. Para cerrar. Educa sin buscar el consenso. Ni ser popular. Espectacular. No a lo políticamente correcto. ¿Por qué digo espectacular? Porque nosotros siempre estamos buscando. El consenso. Y estamos buscando consenso con nuestros hijos. Entonces yo no estoy para buscar consenso. Yo estoy para educar. Para tomar decisiones. Y él dice. La internet busca vender lo que gusta. No la verdad. Dice él. Y lo mismo pasa con las modas educativas. Empresas e ideologías. También en la enseñanza. En la pedagogía. Usan el marketing. Para llegar a nuestros hijos. Y venderles su moda. Los padres han de ser valientes. Hacer preguntas incómodas. Aceptar el diálogo. Y la confrontación crítica. Con ellos. Con y con los diferentes supuestos del mundo. Asumir aspectos incómodos. Padre. Pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Que ese tema a mí no me gusta. ¿Y quién se lo va a enseñar? Padre. Que es que este tema yo no tengo la contestación. Pues edúcate. Pregunta. Oriéntate. ¿Tienes dudas sobre cómo hacerlo? Pues no te quedes callado. Busca. Porque tienes la responsabilidad de educar a tus hijos. Él dice. Muchas cosas que funcionaron bien con nosotros. Funcionarán bien con nuestros hijos. Excelente. Me encantó. Eso es otro mito. Marta. Y yo desmitifique aquí tantas cosas. Hace algunos programas. Y una era esa precisamente. No. Que la sociedad ha cambiado. Que las maneras no funcionan. Y eso que se hace no funciona. ¿Quién lo dice? A alguien que te quiere vender otra idea. Otra idea. Exactamente. Por eso él dice. Que el marketing. Nos ha ganado la batalla. Porque hoy día todo es el marketing. Y entonces todo es lo que es políticamente correcto. Entonces él dice. Lo que funcionaba antes funciona ahora. Lo que pasa es que no lo estamos haciendo. Porque lo políticamente correcto es hacer otra cosa. Entonces yo decía ese mismo comentario. Y mira. Él dice. Hay más palabras. Está de acuerdo. Claro. Él dice. Él dice. Muchas cosas que funcionaron bien con nosotros. Funcionarán bien con nuestros hijos. Que se parecen a nosotros en genética. En gusto. En uso. En tendencia. En aprender de nosotros. Son nuestros hijos. Son similares a nosotros. Lo que te está diciendo. Si bien es cierto. Que van a tomar a lo mejor la rienda de su vida de otra manera. Son frutos de nosotros. Llevan nuestros genes. Por consiguiente. Gustos. Prioridades. Muchas cosas. Y tú que eres padre. Te darás cuenta. Claro. Que tus hijos comparten muchas cosas contigo. Así mismo. Porque es frutos de ustedes. Y cuidar con su padre. Y tú dices. Tú eres igual. Y como dice mami a veces. Tú eres igual a tu padre. Pues claro que soy igual a mi padre. Pues si soy de su hijo. Claro. No puedo ser otra cosa. ¿Verdad? Ahora. Yo comparto muchas cosas de mi mamá. Entonces. Es como digo yo. O sea. Pues si funcionó conmigo. Funciona con mis hijos. Porque van a ser similares a mí en muchas cosas. Por eso él dice. Fíjate. Dice. Muchos de ellos. Se parecen a nosotros en genética. O sea. Físicamente. En gustos. En usos. En tendencias. Y en aprender. Entonces él dice. Conocemos a nuestros hijos mejor que los expertos. Porque si te conoces tú. Conoces a tus hijos. Claro. Fíjate que cosa más brutal para cerrar. Él dice. Está bien evitar las modas. O al menos examinarlas con un ojo crítico. O sea. Nosotros tenemos la clave. Y entonces. Qué maravilloso. Porque uno está diciendo. Mírate tú. Porque si es hijo tuyo. Se va a parecer a ti. Sabes. Propiamente. Tú tienes mejor conocimiento. Que cualquier psicólogo. Psiquiatra. Educador. Maestro. El que sea. Para saber realmente. Cómo manejar. Las situaciones de tus hijos. Entonces Marta. Este tema. Ha sido un tema. Que es sumamente importante. Porque vuelvo a insistir. Nosotros tenemos la responsabilidad. De educar. Tenemos la responsabilidad. De guiar. De custodiar. Ese don. Que Dios nos ha dado. De la paternidad. Y la maternidad. Y de ser agradecidos. De nuestros hijos. Pero porque los amamos. No podemos ser simplemente. Amigos. No. Somos padres. Y como padres. Educamos. Porque queremos lo mejor. Para nuestros hijos. Así que con eso. Hemos concluido. Estos 10 principios. Que compartimos en esta mañana. Marta. Gracias padre Víctor. Bueno. Le damos la gracia a padre Víctor. Por habernos compartido. Por habernos compartido estos 10 principios. Para que nosotros tengamos bien en cuenta. De que si podemos ayudar a nuestros hijos. En esta vida. Donde estamos viviendo ahora mismo. Valga la redundancia. En este inmediate. En donde queremos todo en el momento. Así que llévate de tarea. De asignación para la semana. El evaluarte tú mismo. Ver en qué estás fallando en estos puntos. Para que te puedas corregir. Y recuerda. Que lo que funcionó contigo. Va a funcionar con ellos. Que simplemente ahora. Tenemos. Más herramientas. Que se supone. Que como decía padre. En la primera parte del programa. Sean para nuestra ayuda. Para nuestro beneficio. Pero lamentablemente. Muchas veces. Es lo contrario. No las estamos utilizando. Para poder sacar provecho. Sino lo contrario. Así que. Evalúate. Evalúa. Lo que estás haciendo. Y. Ayúdate a ti mismo. Y ayuda a tus hijos. Para que así puedan sacarlos adelante. Y ellos también puedan luego en el mañana. Hacer lo mismo. Lamentablemente. Como dijo padre. Hemos llegado al final del programa. Pero si te lo perdiste. No te preocupes. Recuerda que siempre puedes verlo. A través de las redes sociales. De la católica. O seguirnos a través de tu canal. De podcast favorito. Recuerda que tus comentarios. Dudas o preguntas. Son extremadamente importantes. Para nosotros. Así que si deseas. Puedes comunicarte. A nuestra oficina de misión institucional. Al 787-651-2000. Extensión 280. O a través de nuestro correo electrónico. Que viva la familia. Aroba pucpr.edu Los esperamos el próximo domingo. En el 88.989. punto uno FM. En el oeste de Católicas Radio. Que tengan un bendecido día del Señor. Y recuerda. Que viva la familia. Te esperamos el próximo domingo. A las diez y media de la mañana. En que viva la familia. Porque estamos mano a mano contigo. Y con tu familia. Que viva la familia. Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.